Ajá, a mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear, pero yo no veo nada malo si es verdad, ¿entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras, acá todo bien, tenemos que rapear de la verdad, porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos, el simple hecho de ser real. Dale un rey al papá de los menores, monarca de los mares, discúlpame señores, un diamante veterano pa' la cueva, soy yo el mejor de la sangre nueva, dígame que si no estoy en lo cierto, después de mí quien tiene concierto, después de mí quien tiene giras internacionales, sin fiesta, hechos reales. Tú no tienes bajadas, muy tocadas, dos mujeres más que tú tengo mamadas, de diferentes países, soy un bellazo mi hermano, tú sabes asomir raíces. Un pana, tú no sirves, no seas optimista, porque viajas más que tú, mi violinista. Nosotros somos finos, no es por ser racista, pero cobra más que tú, juzgues del sonidista. One, two, check, probando el sonido, atacando lentamente tu sentido, víctima. La meta duro pa' la calle y pa' la mujer es pasivo, cabrón que no escute, en esto me lo como vivo. Pero el tiempo cambió, no discuto con feca, soy dueño de mi tisquera, dueño de mi discoteca. Hacen un poquito más, inviertan su dinero, un rapero sin plata no es rapero. Por la plata baila el mono y aquí yo soy Ginkong. Aún recuerdo mi tiempo a bandolero, cambio el flow y sigo estando entre los primeros. Tienen que decir mi nombre cuando hablen de reggaetón. Por la plata baila el mono y aquí yo soy Ginkong. Entiendo tu situación, yo sé que es desesperante. Te pasas tratando y nunca logras ser tratante. Te pasas fronteando con cifras gigantes y lo que tiene en la cadena es picadillo de diamantes. Manea con nosotros pa' que salga de la olla. Aferraria, amarillo, pollito, a los J-Mo. Volvió el caballo de roya, recuerda que si es bueno, tiene que ser goya. Yo tengo de to' pa' que la vida te viva. Tú no eres cubana, mami, pa' que te coiba. Para hacerte pasarle un momento interesante. Escoge del menú, tengo mi propio restaurante. Por la plata baila el mono y aquí yo soy Ginkong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy Ginkong. Ginkong, 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 Ginkong. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jesus Christ. Told you, man. Oh, my God. This is amazing. It's just freaking amazing. Real rap motherfucker. Oh, my God. You. This music is so attractive. Get used to it. My wife would love this. Like when we're having like a little session on the bed or something. You know, like having like a little bit of love. Yo, stop sookin' and get that SEM, bitch, wow Yo Con la plata baila el monoyaki, yo soy King Kong Con la plata baila el monoyaki